perfecta gente tenemos aquí el cridismo kit personas que rojo tipo de tipo atacante de lucha feroz ya sabéis el que se centra y en pegar a full de mango que tiene una habilidad creo que es más como super no pero bueno es personaje atacante estadística las tengo posteriores como lo veis ahora y lo que mejor tiene es obviamente el ataque de vida de defensa b y la velocidad que tampoco está mal en así que bueno luego vamos a ver vamos directamente a la salida de sueño mira la primera y ya no tengo mejora la libertad pues ya tenía tu pesita pero bueno en verdad el nivel 1 era un 100% infligo un 100% de daño de poder de ataque a un solo enemigo si un enemigo con más de 60 puntos secretos a de la última y tiene un 50% de posibilidad de ganar 30 puntos secretos adicionales o se puede aumentar más la última hostia pues eso está muy bien me caché se llama y luego está esta carta de apoyo roba a 30 dólares el enemigo se le quita de esto de la última y agrega un escudo del 20% de la salud máxima que dura dos rondas y añade una capa extra de magnetismo a ti mismo si eso de magnetismo a ti mismo suponga eso es que le tienes que pegar no se tiene que le fuerzas a que le pese a él hace de tanqueo como hace el capón en eso se refiere vale todo está bueno me gusta en verdad tiene un poco parte de súper por eso digo de que no está mal y luego la última causa 220 de daño de poder de ataque a un solo enemigo provoca un 100% de transposición del objetivo y tiene un 65% de realidad de silenciar al personaje traspuesto a la primera fila durante una ronda ah claro lo de los silenciamos de los silencios creo que lo he hecho para atrás no decida a mí creo que a veces me ha pasado que me la ha hecho para atrás pero bueno que los silencios está está muy bien eso no tenemos agua para la verdad que está muy bien llegábamos al tema de él de talentos vale talento y y pasivas el talento lo primero de arriba después de que aquí use la habilidad obtendrá una capa de banditismo estas cinco capas al final de la ronda se reducirá una capa de banditismo vale cada capa de banditismo aumenta la propia defensa en un 4% vale hasta un máximo de 20 al poseer magnetismo el poder de ataque de kit aumenta en un 20% del poder cada capa de timos reduce el poder de ataque a los enemigos en la primera fila en un 2% un máximo de 6 que es muy importante tener las capas de esta de banditismo luego una reducción adicional del 10% enemigos de tipo cortante o también le reduce un 10% del poder o sea todos los que sean Hachi, Zoro, Morgan, Tashigi, Mr. One, Mihawk luego primera pasivita cada dos rondas el compañero de la primera fila recibirá un efecto de reducción de daño vale cuando se ha atacado por una habilidad el daño recibido se reducirá en un 70% ya no vean no desaparecerá después de recibir un ataque está muy bien esto claro recibe un escudo sí que verdad que cuando aquí a veces está en segunda fila el que está en primera fila tiene como un escudo entonces se refiere a esto este bloqueabundo un 70% está muy bien le hago segunda pasivita porque la supernova en el equipo el poder de ataque de todos los supernovas aumentan un 8% pero está bien a todo máximo de 24 pero supernovas serían por tanto kit como Hawkins bien New World Luffy también cuenta Zoro el de este el campo de beach el lao y luego la última que aumentó el 6% de de ataque vale la última ya sabéis que está en la chunguilla que llegan al nivel 60 pero bueno también joder no estaba el personaje ya me gusta vamos a verlo en acción vale vamos a ver si le meten en escudo no no veo que le ponga nada o si habrá ya se lo ha puesto hay que ser escudido vale esto no habría problema no podemos si podría haber porque seguro que le van a pegar alguno a lo mejor le he pegado al crocodile pero interesante esto vamos a vamos a pegar aquí normal ahí está en aquí por un boom pega 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 obviamente tanquear a full si me pego de boom vamos a aguantar tío pum al menos el primer golpe lo atanca bien lo voy a vale vamos a sacar ahora aquí obviamente ahí lo tenemos a Don Crispin le voy a meter los esto que le da más ataque este era el que el que pegaba no sé luego a este ah no este es el que pone escudo perdón vale ya tengo la ulti ahora es verdad que es que podía pillar bastante sorben vale podemos retirar ahí vamos o rafa al lobby entonces esto este es el que pega vale vamos a pegar ok muy bien muy bien un kill tiene el escudo ahí aguantando en verdad me va a venir muy bien el personaje vale metemos aquí esta vaina bueno no se para que si no tengo cartas ahora mismo tengo cero cartas de kill vaya timing maravilloso el timing que tengo ahora mismo vale aguantando ahí tirititin vale ahí que me de cartita hombre vale tenemos aquí un poquito este es el del escudo este es el que pega ahora es que me da todo me prendo bien con el escudo si este es el que pega no si este es el que pega un aguantazo vale tenemos la ulti ya que la vamos a reservar para el combate final no piripipipín piripipín vale aquí se que sacaré a vos a ver si me da más cartas vale me da una perfecto pero esto tiramos la ulti a mister five vale mira el le he silenciado donde queremos silenciado aquí eh tenemos el escudo con esto me metería más escudo voy a pegar voy a pegarle vamos a tomar esto ya que estoy y los petrificios bueno que tal ahora un poquito muy bien buena juntadita a ver cositas sigo pegando aquí pum le he robado hostia ya la tengo la ulti otra vez esto es increíble no de verdad esto es buenísimo perepipipín perepipín voy a revisarlo de Hopkins a ver si me da las rocas esto está de puta vale no me dan ni una ni una carta buena vale turno de chip vale vamos a robar aquí un poquito más casi tengo la ulti al revés vamos a pegarle muy bien aquí estamos haciendo aquí un poquito la guía de kit dándole cañita para que veáis a topo un poquito su funcionamiento me está gustando bastante la verdad es que tanquea bastante guay con los escudos robar lo de la hostia es que lo de la ulti es increíble pega ahí yo creo que ya se mueren muertísimo pero muertísimo vale vamos a tirar con las suertis esta ya pim pam esto solamente aquí ahora le pegamos pum guantazo piripiripim piripipipipim piripipipipim y pegamos ahí pum ya está este está más que hecho pero más que hecho el kit muy buen personaje la verdad es que está tanquea muy bien me gusta lo de que vaya se vaya aumentando más lo de la ulti le vaya quitando también a los demás personajes y luego silencia también ha aturdido hecho un poquito todo o sea es un personaje que pega bien pero también tiene su cosilla subor así que hostia muy interesante me ha gustado mucho veis que no 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 Gracias por ver el video.